Y a través de nuestra línea de denuncia, vía WhatsApp, recibimos imágenes del cúmulo de aguas en la calle K, esquina cuarta en el sector de Villafaro. Comunitarios expresaron su preocupación, ya que el paso es obstruido y el agua entra a las casas cuando llueve. Piden la intervención de las autoridades para que el hoyo sea corregido y así evitar una situación mayor. Recuerde que para comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía WhatsApp al siguiente número. 849-637-3737. Anótelo y así comparta con nosotros todas sus denuncias y también las informaciones.